Ella es Angie Valentina Purnieles García, tiene 14 años de edad y ya es una reconocida tenista en el ámbito nacional gracias a sus buenos resultados en torneos como el que disputa en Cúcuta. Compite en dobles y sencillos siendo la única santandereana en esa competencia. En dobles cada vez que participa lo hace en compañía de distintas compañeras, de allí que la exigencia sea mayor. Con ellas siempre antes de que empezara la competencia entrenábamos para poder conectar y que en los partidos pudiéramos tener una buena comunicación y poder lograr los objetivos. Ellos también tuvieron un nivel muy alto ya que también practican su deporte con un muy buen compromiso y muchos de ellos han podido alcanzar unos muy buenos logros. También reconoce quienes son los rivales más duros en esta competencia del deporte blanco. En estas competencias los rivales más exigentes con los que me he encontrado son de Antioquia, Risaralda y del departamento de Tolima ya que son uno de los jugadores con mayor participación. Igualmente la deportista se refiere a la competencia cumplida recientemente en Medellín. En esta competencia en Medellín mis nuevas expectativas es poder traer otro logro y que pueda tener unos nuevos aprendizajes y así poder subir a un mejor ranking a nivel nacional. Angie Valentina Furnieres García, crédito del deporte blanco de este distrito que requiere de todo el apoyo institucional y ciudadano para seguir representando con éxito a la bella hija del sol. Gracias. Gracias. Gracias.